¿Tú sabes qué es una micro franquicia? No, la verdad no, no sé. Puede ser cuestión de fútbol. Ni idea. Una marca. Una pequeña propiedad. Viene siendo un modelo de negocio que tiende a expandirse en diferentes regiones. Y como seguramente se están preguntando qué es una micro franquicia, acá les vamos a explicar. Es un modelo de negocio exitoso que se puede replicar y tiene dos caras. El micro franquiciante, que es el dueño del modelo de negocio. Y el micro franquiciado, que es quien lo replica. Bienvenidos a Bolívar, específicamente a Cartagena. Y desde acá vamos a empezar una serie de viajes por todo el territorio nacional donde vamos a descubrir su belleza y la magia de algunos destinos que tenemos en el país. Pero también las historias de vida de aquellos colombianos que decidieron emprender con un modelo de negocio bastante particular, que son las micro franquicias. Nos vamos a encontrar con Don Leonardo, uno de los micro franquiciantes más exitosos de este programa. Vamos a conocer un poco de su historia. Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿cómo ha estado? Todo muy bien. Soy de Bagueto Lima. Llegué aquí a los 16 años, porque en ese momento empezaron a ser el centro de convenciones. Y llegué a trabajar como ayudante de albañilería. Estudié de noche y de día trabajaba. Después conseguí un trabajo en una empresa de transporte, en la cual cargaba cajas. Y a los tres años era el gerente de la empresa. Aquí estamos llegando a uno de nuestros negocios. ¿Cómo fue ese inicio? Antiguamente, cuando la empresa empezó, se llamaba Internacional de Licuadoras. Porque nos dedicábamos bastante a la venta de repuestos para electrodomésticos. El mercado nos empezaba a pedir de toda clase de productos y nosotros empezamos a anotar como las abuelitas. Y nos dimos cuenta que preguntaban muchos productos de ferretería. Toda parte de Colombia necesita los productos que tenemos aquí. Lo que tenemos que tener es la oportunidad con aliados de llegar a esos sitios y de coger personas y enseñarles a hacer ferretería. Explíquele a alguien que no sepa qué es una micro franquicia. Es replicar una empresa, replicar el modelo de negocio para otras unidades de negocio más pequeñas. Tengo mucho agradecimiento al PNUD. Nos enseñó a franquiciar, nos dijo cómo debiera ser el contrato, cómo podíamos hacer los manuales de funciones, manual de operaciones. Y de ahí, pues tuvimos la primera experiencia de la primera franquicia en Cartagena. El sueño que yo empecé en el año 2000, de tener un negocio pequeño y haberlo vuelto grande, quiero que le pase a mucha gente y que la gente logre su autoempleo. Esta es una cadena de Defei, que trabajamos todos conjuntamente. Yo me comunico con nosotros Defei. Ven el nombre Defei y enseguida dicen, ¡ay sí, aquí venden artículos, repuestos, aquí venden a muy buen precio, este es el mismo, el del mercado! Y claro, yo enseguida digo que sí. Bueno, y en nuestro recorrido por Cartagena vamos a conocer a una micro franquiciada, el otro lado de la moneda en este negocio. Janet es una ingeniera industrial que se dedica al reciclaje, pero no es cualquier tipo de reciclaje. Ella se dedica a recolectar con su equipo de trabajo el aceite de cocina de restaurantes de la ciudad murallada, allá de Getsemaní, para transformarlos en bioproductos. Así que vamos a conocer la que nos está esperando. Hay muchos establecimientos que no tienen la cultura de hacer un cambio adecuado de residuos. Entonces, obviamente, el estar de pronto visitándolos contribuye a que realmente ellos puedan hacer una hermosa labor al momento de hacer reciclaje de este residuo. Laura, y entonces ahorita lo que vamos a hacer es que... Nosotros vamos a cada uno de los restaurantes, preguntamos si tenemos aceite. Nos los entregan y uno lo que hace es anotarlo en la planilla. Ya mensual, se envían los certificados. Bueno, ya recolectamos cuatro bidones y ahora sí nos vamos a llevar esto para la bodega de almacenamiento en el barrio Genequén. A nivel personal, a mí me enseña esa manera a que yo debo ser responsable hasta por una gota de acero. Cambia mi cultura. Es un modelo muy práctico para replicar. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir la transferencia de conocimiento. Porque ya vienes de una empresa que tiene unas experiencias en donde a través de esas experiencias tú puedes optimizar. ¿Ustedes cuál creen que será el siguiente destino en esta microserie? Ah, por micro franquicias. De capítulos donde vamos a estar descubriendo las historias de vida de varios micro franquiciantes y micro franquiciados por todo el país. No se pierdan el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!